¡Ah, la vida de hermanos! Y estamos aquí con el F-Fighter 18, a punto de ir a cazar al alienígena que ha aparecido en el barrio de la abuela. ¡A los aliens están intentando colonizar este planeta! ¡Ven aquí, ratón! ¡Voy a por ti! ¡Lo podrás conmigo! ¡Toda la fuerza de un caza F-Fighter del ejército irlandés! ¡Va contra ti! ¡A ver si me cazas, chaval! ¡A la caza del alienígena! ¡Ven aquí, alienígena! ¡No me vas a poder cazar! ¡Toma! ¡Ese avión no puede contra un coche alienígena! ¡Híper, mega, súper potente, duro y misterioso! ¿Dónde estás? Chicos, vamos a tener que hacer alienígena contra alienígena. Una batalla definitiva. ¡Hay que capturar a ese alienígena! ¡Ven aquí, bicho! ¡Bicho! ¡Toma! ¡A ver, boy! ¡No eres mi hermano! ¡Alien ha poseído a Maki Maki! ¡Ahora es un alien ST! ¡Ahora voy a sacar buenas notas en el cole! ¡Estoy imposesido! ¡Maki Maki, Maki, para ya! ¡Que tenemos que hacer la misión del monstruo reina! ¡De las alcantarillas! ¡Pero ¿dónde estás? ¡Que no te veo! ¡No me pilla! ¡No me pillarás nunca! ¡Dónde estás! ¡Ahora ya! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por los túneles no pueden venir los niños con el pombo asesor! ¡No! ¿A qué ha cantar y hay que ir? ¿De qué no? ¡Acá es la reina! ¡Tengo que atraparle! ¡Tengo que atrapar a esta rata! ¡Maki Maki! ¡Te ha pasado por estar demasiado tiempo metido en la piscina de radiación Gamma! ¡No! ¡Me voy a convertir como el increíble jugo! ¡No! ¡Un gambaliano! ¡Un gambaliano! ¡Un gambaliano! ¡De gambas! ¡Gambaliano! ¡Un gambalinés! ¡Aaah! ¡Vale, Maki Maki! ¡Un gambalino! ¡Ahora ya estamos listos para meternos bajo tierra y hacer todo tipo de maldades! ¡Porque somos alienígenas! ¡Aaah! ¡Alienígenas terroríficos! ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¡Más con el casco! ¡Estoy persiguiéndote! ¡Maki Maki, pero tu voz de alienígena es la misma voz que la voz de humano! ¡Sí! ¡Porque la tengo moturazada! ¡Oh! ¡Moturada! ¡Tengo mil ojos! ¡Tengo 200 millones de ojos! ¡Porque me tengo que hacer pasar por ser humano, te quedo en realidad! ¡No quiero que sepan que soy alienígena! ¿Dónde estás? ¡Hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás vistiendo? ¡Hala! ¿Por qué hablas así? ¿Pero que eres un alienígena o eres un babosete o que eres tú? ¿Y por qué sabes tú que los alienígenas hablan así? ¡No lo sabes tú! Voy a mirar el mapa. ¿Qué nos falta? ¡Hala! Nos faltan todavía dos misiones de la... De la... De la... De la ranas. ¿De qué es lo? ¿Por qué hace ese ruido? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guarda! ¡Ay, toma! ¡No quedas conmigo con tu coche de humano pirulano! ¡Te lo voy a explotar, te lo voy a explotar, te lo voy a explotar! ¡Estás acabado, chaval! ¡Mírame, mírame! ¡Hermanito! ¡Hermano alienígena, alienígena, alienígena! ¡Angelinino, no, no! ¡Ala, iba a con un señor en el coche! ¿En serio? Sí, es el doctor Wilkinson. ¡Vale, Makimaki, vamos! Ahora ya sí que somos totalmente súbditos del monstruo, ¿eh? Somos monstruos como el monstruo. Nos hemos ya transformado totalmente. Tenemos que seguir las misiones de monstruo. Ahora, ya no soy... ¡Sloot ya no es mi mascota, te diciendo! ¡Yo soy su mascota! ¡Aaah! Ahora nos controla, ¿eh? El bicho, el demonio nos controla. Makimaki, el alienígena controla nuestra mente. ¡Maki, Makimaki! ¡Conduzco mal, eh! ¡Me he salido de la carrera, te diciendo! ¡Maki, el alienígena controla nuestras mentes! ¡Apela, apela, apela, apela! ¡Apela, apela, apela, apela! ¡El alienígena no sabe conducir, te diciendo! ¡Apela, apela, apela, apela! ¡Apela, apela, apela! ¿Es el alienígena de las Islas Canarias o de dónde es el alienígena? ¿Dónde tenemos que ir, Makimaki? ¿Cómo continúa la misión alienígena en la Tierra? Hay que ir a la alcantarilla, te diciendo. Aquí. A la alcantarilla reina. Número 3. 24 horas siendo monstruos, Makimaki. ¡Apela, apela, apela! ¡Apela, apela! ¡Apela, apela, apela! ¡Quita! ¡Hala, monstruos en un jeep! Está guapo, ¿eh? Vale, Makimaki, continuamos la misión. ¿Dónde hay que ir? A la alcantarilla reina, te diciendo. Es por aquí. ¡Hala! ¿Y esa cuál es? Yo qué sé, pues a la de la reina de las ranas. Misteriosas. No te estás enterando, Makimaki. Llévame a donde haya que ir. Que, hermano, estás más perdido que un piojo en una calvinson. Yo no sé dónde es la alcantarilla esta. Tiene que ser por aquí. Pero no sé dónde está. ¡Ey, ey! ¿Había una alcantarilla detrás? No, no había. ¿Tiene que estar en la carretera de la alcantarilla o dónde tiene que estar? No lo sé, Makimaki. ¡Eres un buen ratoncio! Tiene que ser por aquí, ¿no? ¡Ah! Yo que estoy dando vueltas en círculo, Tequendo. Makimaki, llévame a la alcantarilla. Eh, espérate, que no sé dónde es. Tengo que buscarla primero. Eres un liante, hermano. Según esto, la estrella está puesta aquí. La estrella está aquí, Tequendo. ¿Qué estrella? No tiene ninguna alcantarilla. No, porque es toda la zona. ¡Hala! ¿Puedes buscar la alcantarilla de la reina? ¿Cómo se busca eso? Yo que sé. ¡Chindo alienígenas! Solo están en las carreteras de la alcantarilla. ¡Aquí, aquí! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡De casualidad! ¡De pura chirripudia! Mira, Poppy está contento. ¡Uy! ¡Cuidado! Me he vestido, Tequendo, porque me has empujado para adentro. ¡Hala! Pero, Makimaki, vamos sin linterna ahora. Porque somos... Somos monstruos, Tequendo. Somos radioactivos. ¡Mira, mira, mira! Está todo en radioactivación aquí. ¡Hola! ¡No, no, no! Para otro, para otro, para otro. Para ir, para ir, para ir, para ir, para ir cosas. Aquí hay un regalo, Tequendo. ¡Maki, Makimaki! No, ya no está. ¿Hay un regalo? No, no, ya no está. Se ha ido. ¿Qué hay que hacer aquí? Makimaki, creo que es otra de tus peores pesadillas. ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Habé metido en un tubo, Tequendo! Y yo en otro. ¡Es como un... Es como un... Un acertijos. Yo he hecho de... Voy a hacer derecha todo el rato. Derecha. Yo medio, medio. ¡Hola! ¡Eh, he vuelto a donde tú! ¡Hola! ¡Ah, vale! He vuelto al mismo sitio. Derecha, he echado al mismo sitio. Vale, voy a hacer un medio. Hola, y este cómo se sabe. Derecha. Medio, izquierda, he hecho. Medio, izquierda. Derecha. He vuelto al mismo sitio. No, pues voy a hacer derecha, izquierda. ¿Eh? ¿Estás donde yo? Medio. Derecha, izquierda. Este no lo vamos a saber nunca. Medio. Derecha, izquierda, medio. Voy a hacer ahora un derecha. Derecha. ¡Ah! ¡Estamos en el mismo sitio! Izquierda. Espera, ¿habrá que mirarlo por el suelo o no? Izquierda. Me sigue en el principio. No. A ver, por el techo. Pues mira, mira, mira los tubos. Derecha. ¿Habrá una pinza en algún sitio? Izquierda. Ah, vale. Mira si tiene uno. Derecha. A ver. Este tiene dos. Estoy intentando buscar un patrón, Tegendo. Hay que llegar al botón. No se ve nada. Tengo una llave inglesa, Tegendo. No. Me ahogo. Eso está muy complicado, hermanito. Vale, a ver. Vale, 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 vale. Espérate, a ver. Si me meto. Ah, mira. Rosa, verde, azul. Vale, 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 vale. A ver. Hay colores arriba, Tegendo. Azul, verde, rosa y amarillo. Si me meto por la derecha, por la izquierda, voy a cual he ido. He ido al verde, Tegendo. Yo al azul. Por la derecha he ido al verde. Si este me meto ahora, por la... Por el medio... Estoy en el rosa. Yo estoy en el... En el amarillo. O sea, no tengo ni idea. ¡Estoy, Tegendo, estoy! ¡Lo tengo! ¿Cómo, cómo? ¡Lo tengo! He hecho, he hecho izquierda, medio, derecha desde el principio. ¿Estás aquí conmigo? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Tegendo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uh! ¿Le doy? ¿Qué haces? ¡La, la, la! ¡Ore! ¡Tres de cuatro! ¿Y ahora qué? Nos queda una alcantarilla, Magimaki. ¡No! ¡Al agua podrida, pestosa! Pero somos radioactivos bajo el agua. ¿Te has dado cuenta? Brillamos un montón, ¿eh? Sí. Respond. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Eso ya está hecho? Sí, hay que salir. Mira, mira, mira qué fácil era, Tegendo, ven, sígueme, sígueme, ven, ven, para que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo era? Es el truco de la alcantarilla. Mira, era izquierda. ¿Por qué? ¡Pum, sígueme! Izquierda. ¿Pero por qué? Ahora, en el medio, en el medio. ¡Pum! Y ahora, a la derecha. ¿Pero y por qué? Porque vas haciendo saltos de dos en dos, Tegendo. ¡Pum! ¿Ves? Y llegabas aquí. ¡Toma! ¿Pero por qué? Explícame la teoría, la práctica ya la sé. Es el patrón, Tegendo, es el patrón. Porque cada uno saltabas dos. Entonces saltabas dos por un lado, dos por otro, dos por otro y llegabas al de en medio, que era la que te interesaba a ti. ¡Claro! ¡Maki, Maki, se nota que es un alienígena bueno! ¡Vámonos! ¡En ocasiones veo patrones! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A quién te ríes? Alienígenas en coche. Vale, Magi, Magi, nos falta una alienígena. Una alcantarilla. En la nieve, en la nieve, está Tegendo. ¡La del monte! Pero primero deberíamos hacer una última investigación aquí para encontrar la pieza que nos falta. ¿Qué pieza que falta? Recuerda que aún no tenemos todos. Nos faltan cosas del norte y de la ciudad, ¿no? Vale, mira, esto lo encontraremos nunca, Tegendo. Voy a coger helicóptero. ¿Helicóptero? Helicóptero, helicóptero. Venga, llévame. Llévame tú. Llévame, hermano. Vale, vamos a hacer una rápida investigación aquí y nos vamos a la siguiente alcantarilla, porque somos alienígenas monstruosos. Los alienígenas más peligrosos del universo de la muscula. Mira, se nos sale por arriba un dentáculo. Un tentrículo. El culo no, Tegendo. Un dentáculo se nos sale por arriba. Venga, compra eso, cógelo y yo te llevo. Y te gastas tú la pasta. Perfecto. La siguiente tú, ¿eh? Gástate la pasta. Vale. ¿Dónde es? Ya está. ¿Dónde es? A mí no me sale, no me sale. ¿Qué? No me sale, fijo. Pues nada, ponte tú. Espera, espera. Ah, sí, 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 sí me sale. Sí, sí, sí. Ah, no. ¿Qué me sale? Que sí que te sale, va. Ah, que tengo el mapa mal, tengo el mapa mal. Cierra, marca ruta. Ah, sí me sale, sí me sale. Pero cógeme, cógeme. ¿Dónde estás, hermano? Súbete, súbete. Ven. Aquí podemos coger dos, el de la cruz y el otro. Súbete. Es muy pequeño el círculo, ¿eh? Vale, dale. Que no vuela, que no vuela. Hala, me has soltado. No, me has, no, te has tú. Yo no te cojo la mano, te la coges tú. Vale, va, ahora. A volar. A volar a la bulería. Bulería, bulería. Es muy pequeño, ¿eh? Me marca aquí a mí. ¿Lo has encontrado? Escarbar ¡Hala! Es muy pequeño el círculo, ahora es muy fácil ¿Te has cogido uno fácil o uno difícil? ¡Hala, monedas! No nos interesa, vámonos, vámonos Son emojis, Tequendo ¿Qué haces? Te tengo que comprar a ti ¡Aaaaaaah! No he hecho nada Yo compro siempre, hala, una alienígena Condociendo un helicóptero, Tequendo, es algo extraño Es muy extraño ¡Hola, señor! Venga a vender esto y mi hermano le va a comprar lo otro No, compra Tenga, muy bien Hardel Que no me lo quiere vender, dice Tequendo ¡Hardel! ¡Que no me deja! ¡Hardel! Dale tú, dale tú a ver, que no me deja Dale tú a ver, no me deja Dice que tengo muchos tesoros ya, Tequendo ¡Calla, cómprale ya! A ver si te deja A ver si te deja a ti Dice que es tu hermano ¡Bien, hermano! ¡Lo has comprado tú! Te coge dinero de bolsillo ¡Venga, conduce! En pilotaje ¡Absoluto! ¿Dónde es? Está lejísimos ¿Es grande o pequeño? Es gigante ¡Hala! ¡Que te has comprado uno fácil! ¡Chustero! ¡Que eres un chustero! ¿Quién pita? ¿Quién pita? ¡Alienígena! ¡Alienígena! ¿Los helicópteros por qué no tienen pito, Maki, Maki? ¿Por qué no lo necesitan? Mira, ahí hay un tesoro Vamos a poner ese Tequendo, bebé Que ese nunca lo cogemos Y a lo mejor hay algo interesante Que ese ya lo cogimos Ya lo cogimos hace tiempo No, pero a veces salen cosas chulas aquí Que no, siempre lo mismo ¡Que no! Escavar, ya verás Mira, mira, mira Vas a flipar Como hago una cosa chula Vas a flipar, ¿eh? Mira ¡Una copa! ¿Ves? Venga, vámonos ¡Es chula, eh! Ah, vale, vale, vale Era chula la copa, ¿eh? Chulísima, va Súbete, demonio Que tenemos que ir a la alcantarilla ahora ¡Me la llevo para beber agua en el cole! ¡Eh! ¿Ha pitado ya, no? No ¿Seguro? Me ha parecido que sí, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Cómo va a pitar, Tekendo? ¡Eh! ¡Pitao, pitao! ¡Oh! Se le acaban las pilas, Tekendo ¡Vale! ¿A dónde es? ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Que no, que se! ¡Ya estaba, Tekendo! Que este es uno de los que hay hecho ¡Eso no lo hemos jugado nunca! Sí, súbete, vamos ¡Para ver qué sale! ¡Un zapato! Pues este no es Sigue buscando ¡Hay miles de premios! ¡Chori premios! ¡Eh! ¡Otro! ¡Ah, no! ¡Está en la cruz que hay aquí debajo de la colchoneta! ¡Te estás liando, hermano! ¡Te imaginas que está en el agua! ¡Ay, lo ha sido un tesoro acuático, eh! Nunca hay en el agua ¡Tesoro acuático! Pero por la playa sí, eh! ¡Para la playa a veces hay, eh! ¡No hay! ¡Te quedo! ¡Buscas un poco mal! Eres un poco errático Haciendo tus circunferencias Ya no sabemos ni por dónde hemos pasado Ni por dónde, ¿no? ¡Ahora! ¡No! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para aquí! ¡Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí! ¡Mira, que nunca hay en el agua, dice! ¡Está aquí en el charco! ¡Míralo! ¡Pues sí que estás en el charco! ¡A remojo! ¡Está blandito el barro, eh! ¡Hola! ¡Nunca nos sale! ¡Nunca nos sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te quedo al cantanillo! ¡Te quedo, déjate ya de estas misiones que no ven para nada! ¿Dónde está la siguiente alcantarilla, Maki, Maki? ¡En la montaña nevada! ¡A enfrenta su marido 51! ¡Llevo un turrón de chocolate blanco! ¡Alguien lo quiere! ¡Lo voy a tirar hasta el barro! ¡El helicóptero va un poco lento! ¡Cambiamos a hidroavión! ¡Oh! ¡He tirado un oro al mar! ¡Ah, no! ¡Se ha volado el hidroavión también! ¡¿Qué has hecho?! ¡Se ha volado el hidroavión, Maki, Maki! ¡El barro de 14! ¡La has liado parda! ¿Dónde estás tú? ¡Yo miro muy lejos! ¡Miro más para allá de casa de la abuela, eh! ¡Mira! ¡Me acabo de encontrar aquí una cosa amarilla que brilla! ¡Oh! ¡Una cosa amarilla que brilla! ¡Oh! Y es chula, ¿te gusta? Sí, pesa bastante. ¿Qué será? ¿De oro? Bueno, así dorado. ¿Qué puede ser? ¿Un coche? ¡No, no, no! ¡Me caigo el agua! ¡Tengo tu lingote, chaval! ¡Tiene tirado al mar, yo! ¿Lo tengo yo? Yo no lo quería, Tequendo. Era para los peces. ¿Qué le gustan los lingotes? ¡Uy, sí! ¡Te robó de oro! ¡Soy el mejor alienígena de todos! ¡El ladrón de oro, misterio oro! Voy a ir al ayuntamiento a poner una queja sobre ti. Hay un tío Tequendo con un Overcraft por en medio de las carreteras. Y además tiene un lingote de oro, eh, Maki. Maki, parece que se está dando a la fuga porque lo ha robado. ¡Hala! ¿Era ese o eras tú? ¿Quién era? ¿Y dónde vas? No hay que ir a la montaña. El primero que yo le sé va a ir el Pau de Fornite. ¡Pero solo se puede ir en Overcraft! ¡Ahora sí, anda! ¡Vaya morra! ¡Quiero verte en el Overcraft, chaval! ¡Espabila! ¡Mueve ese pandero que tienes de alienígena! ¡Vaya morra, pirronga! ¡Ah, no te enteras de nada! Maki, Maki, somos un poco unos alienígenas un poco mareados, ¿no? Es que no nos enteramos de nada, Tequendo, porque somos... Pero porque nos controla la mente el alienígena, Maki, Maki. ¿No ves que lo tenemos que estar succionando nuestro cerebro? Está controlando nuestros movimientos. Porque no somos alienígenas, Tequendo. No nos enteramos de nada. Somos muy jóvenes para ser alienígenas. Somos jovenígenas. Y eso no cuentan. Yo literalmente estoy haciendo lo que me dice la alienígena, Maki, Maki. Y eso es nada lo mismo, ¿no? El auténtico alacrán montañero. ¿Alacrán montañero? ¿Eso es alienígena, no alacrán? ¿Tú qué estás haciendo? Lo has inventado, ¿no? Lo estoy buscando alcantarillas. Pero si ya la tenemos, ya la encontré yo el otro día. ¿Y dónde está? Ven, te recojo, que no te enteras. ¿Te lo encontraste? Vamos a la alcantarilla de la abeja reina. Porque soy una alienígena. Ven, ven, para, para, para. Quieto, 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 quieto. Súbete, chaval. Pero antes vamos a apreciar lo bonito que es nuestro mundo. O el mundo que vamos a colonizar. Porque somos alienígenas. El mundo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas sin mí? No me he ido. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué acabas de explotar mi anadelta? No. No. Ahora que has explotado tú. Ya no he jugado más contigo, chicos. 1.500 likes o se acaba la serie. Maggi, Maggi, no me deja en paz. Somos alienígenas terroríficos. Adiós.